hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal mi nombre es maria fernanda y ese es su canal marifer desde casa soy vendedora de medio tiempo en ebay mercury y postmark y en este canal comparto algunas ideas de mi proceso como vendedora esperando que les sean útiles a las personas que venden por línea o que son emprendedores y el día de hoy les quiero hablar de plataformas de moda voy a empezar con la de tiktok yo por mucho tiempo me resistía a unirme a tiktok porque bueno hay muchísimos vídeos ahí muchas muchas personas haciendo diferentes cosas yo he visto muchas personas haciendo cosas graciosas compartiendo ideas de cocina para hacer ejercicio pero también he visto muchas veces haciendo demasiadas cosas tontas y se me hace una pérdida de tiempo realmente estar ahí pero alguien me envió un vídeo de un emprendedor que documentaba digámoslo así o o hacia vídeos de su proceso día del día a día y se me hizo muy creativo entonces en uno de sus vídeos lo empecé a seguir me animé lo descargué lo empecé a seguir y recomendado que usáramos como emprendedores las herramientas electrónicas en las herramientas modernas que usan los jóvenes del día de hoy entonces dije bueno porque no no es necesariamente tenemos que compartir vídeos basura o sea también tenemos que podemos crear contenido que les sirva a otras personas que inspiren a otras personas a iniciar sus negocios yo inicié mi canal en tiktok o canal no sé cómo se dice donde yo comparto cómo envuelvo mis productos y ahí he descubierto que hay una gran cantidad de personas haciendo vídeos y compartiendo sus experiencias y es una comunidad bastante grande donde se comparten muchas ideas para cómo puedes envolver sus productos como promocionarlos y bueno yo a mi edad pues gracias a tiktok estoy aprendiendo lo que los jóvenes buscan las técnicas nuevas en cuanto a productos nuevos qué es lo que está de moda etcétera 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 entonces si no lo han hecho pues les invito a que cree que lo investiguen y pueden crear un un canal ahí o no sé cómo se le llame una página no sé y empezar a poner sus productos este es una buena herramienta me gusta porque él puedes editar tus vídeos muy fácil es muy popular ahorita puedes este son vídeos bien cortos no tienes nada que hacer la gran cosa y siempre cuando una de las recomendaciones que dio una persona de de tiktok un pequeño de los pequeños negocios es que nunca dejen de compartir en sus vídeos la página donde venden ya sea y veo donde vendan o si tienen su propia página web es un excelente excelente herramienta de tiktok para las personas que hacen manualidades ahí pueden ir haciendo vídeos de cómo hacen sus manualidades como les digo son vídeos bastantes cortos y bastante cortos y ve a perdón tiktok te ofrece las herramientas para editar los vídeos entonces este me parece muy creativo y creo que en estos tiempos hay que usar todas las herramientas que podamos mi hija quiere participar las más populares y las más sencillas también la otra que les quiero compartir en instagram ok la siguiente instagram también es una herramienta bastante popular y en esta pues se comparten bastantes fotos entonces también es una puede sonar un poco tonto este vídeo tal vez diciendo bueno todos ya saben nuestras páginas pero aunque no lo crean hay muchas madres muchas amas de casa que no conocen estas páginas y que tienen la idea de que son solamente para jóvenes y que dicen no yo no lo voy a usar porque ya estoy más yo ya estoy más grande yo estoy ya soy una señora y me voy a ver ridícula haciendo tiktok pero no quiere decir que vas a hacer tiktoks bailando ni ni cosas así pueden hacer instagram en sus productos bueno pues les decía instagram es otra que también pueden usar ahí se comparten muchas fotos y pueden hacer un instagram especial para sus productos y yo he tenido dos personas que me han contactado por instan por medio de instagram en cosas que he posteado ahí entonces si funcionan yo tengo poco tiempo en todo este rollo yo estoy aprendiendo todo y por eso lo hago los vídeos para que no piensen que como les digo que es imposible porque yo he visto personas que ya tienen sus canales y ya tienen sus super bodegas vendiendo muchos productos y a veces y pensamos que es imposible pero pero pues no o sea todos con esfuerzo vamos a llegar tal vez a ese punto entonces este yo los invito a que sigan esas páginas obviamente facebook es una página también muy popular donde pueden empezar a compartir con sus conocidos con sus amigos y crear una toda una red para su para su negocio bueno yo les quería compartir esto porque es lo que yo estoy iniciando y me ha estado funcionando siento como que como que tengo más personas interesadas o me preguntan y pues no se pueden surgir ventas de ahí puedo ir creciendo a pasos pequeños en mi negocio y les quería recomendar eso también que no se limiten y que no piensen que son solamente plataformas para jóvenes también nosotras las podemos nosotras las señoras también las podemos usar y podemos sacar buen provecho de ellas entonces coméntenme si tienen algún alguna página que quieran compartir y podemos tal vez juntos crecer en todo esto bueno pues mi hija quiere participar y ya terminó el vídeo entonces mejor en otra ocasión les deseo un gran día y gracias por ver mis vídeos a quienes los ven y denle un like, compartan y nos vemos